Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Ya estás con nosotros, Elsa Solórzano. Ella es diputada ante el Parlamento Latinoamericano, vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo. Bienvenida a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. De verdad que para nosotros es un placer siempre estar acá en Venevisión con ustedes. Has sostenido ante la opinión pública una denuncia, un planteamiento que luce clave a los ojos de todo el país ante las recientes medidas en materia cambiaria. De hecho, has formalizado ese planteamiento ante la Fiscalía General de la República a propósito de los más de 20 mil millones de dólares que incluso desde el Ejecutivo se ha dicho han sido entregados a empresas de maletín. ¿Qué debe ocurrir? Mira, lo que debería ocurrir es que la señora Fiscal General de la República, haciendo uso de sus atribuciones legales, debería darnos respuesta inmediatamente a los venezolanos. A ella lo obliga el artículo 14 de la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, que dice claramente que los procesos penales deben llevarse a cabo con celeridad. Nosotros tenemos información de prensa, que ha sido consignada en la Fiscalía, que la señora Fiscal General dijo en octubre del año pasado que se vea abierto la investigación penal por los hechos ocurridos en Cadivi. Ahora, bastante tarde, por cierto, porque, a ver, desde el mes de marzo pasado, nosotros estamos viendo funcionarios públicos declarando que saben que se perdió una importante cantidad de dinero en Cadivi. Mira esto. Hemos visto a la señora Edmebe Tancur, quien en su carácter de presidenta del propio ente del Banco Central de Venezuela, y esto lo consignamos ante la Fiscalía, dijo que de los 59 mil millones de dólares que se habían otorgado a Cadivi durante el año 2012, más de 20 mil millones se habían ido, se habían desaparecido en empresas de maletín. Luego vemos cómo el propio señor Giordani dice, esto no lo estoy inventando yo, Giordani dice, se perdieron 25 mil millones de dólares de Cadivi. Esos 25 mil millones de dólares no se los dieron a ninguna de las personas que nos está viendo. Esos 25 mil millones de dólares se fueron en empresas de maletín. ¿Cuáles son esas empresas? Pero además, lo más grave, ¿quién otorgó ese dinero? Y si nosotros estamos viendo a funcionarios públicos, funcionarios del Estado, porque Giordani no es miembro de la Mesa de la Unidad, ni es dirigente de Un Nuevo Tiempo. Giordani es ministro de este gobierno. Si saben que el dinero se perdió, si saben a quién se les dio el dinero, ¿por qué no están presos esas personas? Porque esos ciudadanos en este momento no sabemos quiénes son y se les siguen ocultando a la colectividad. Pero una cosa mucho más grave, miren esto. Esto es diciembre del año pasado, es decir, hace apenas un mes. El señor ministro Rodríguez Torres declara que el 40% del total de los recursos de Cadivi se fueron textualmente en empresas de maletín. Y dice que esas informaciones él las maneja, ¿no? Y que él sabe quiénes son. Entonces, si el ministro Rodríguez Torres, que es el ministro de Interior y Justicia, que es la persona encargada de coordinar todo lo que es el CICPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que además es miembro de la comisión presidencial que designó a Maduro por el robo, esa palabra no es mía, esa expresión es de Nicolás Maduro. Nicolás dijo que se robaron la plata de Cadivi. Oye, vale, lo mínimo que nosotros esperamos como ciudadanos venezolanos es que esos que se robaron la plata de Cadivi, porque el único que se puede robar la plata de Cadivi es un funcionario que trabaja en Cadivi, esté preso. Nosotros no queremos chinitos de Recadi. Nosotros queremos los jefes de las bandas, porque además, Eduardo, aquí se ha cambiado el nombre de CICAT, Cadivi, CITME y no sé qué, y ahora es el Ministerio de Comercio Exterior. Uno ya no sabe ni cómo se llaman los organismos. Se le cambia el nombre a los organismos, pero siguen las mafias ahí. Es por ello que le pedimos a la señora Fiscal General de la República que cite formalmente a todos estos funcionarios públicos que nosotros hemos señalado acá, pero además a todos los expresidentes de Cadivi, porque alguien tiene que responder por eso, el señor Manuel Barroso, el señor Edgar Hernández Berens, la señora María Espinosa de Robles, el señor Eudomar Tobar, el señor José Can y el actual señor Alejandro Fleming, porque tienen que darle explicaciones al país. Y además, Eduardo, si tú me permites, nosotros queremos acotar por qué estas medidas económicas que han anunciado recientemente, de parte del señor Ramírez, quien también habló de un desfalco en Cadivi, que dijo claramente que tenía la vergüenza de anunciarle al país que había habido un desfalco en Cadivi, y eso lo dijo Rafael Ramírez, cuando por cierto, dijo, hace apenas un par de meses, el 18 de octubre, Ramírez dice que descarta una reestructuración en Cadivi, a pesar de que había habido un desfalco, y que anunciaba lamentablemente que Cadivi había cometido fraudes contra la nación. Eso lo dijo Ramírez, donde también descartó la devaluación. Diputada, así como a cualquier persona que viaja, se le exige una rendición de los gastos que hizo a través de la tarjeta de crédito, y se lleva ese récord desde Cadivi, ahora se llama Sencoex, ¿qué se aspira? La propia Fede Cámaras, ya que ha sido aludido el sector empresarial privado, de fraudes y de aprovechamiento de esas divisas, de manera fraudulenta, insisto, también han pedido a la lista, bueno, es lógico suponer que a todo el mundo, empezando por el gobierno, sobre todo ahora que hay medidas para apretar el cinturón, le interesa que se sepa qué puede estar ocurriendo, y será posible que esto corra en el tiempo y nunca lo sepamos. Muy bien, Eduardo, efectivamente, esas son partes de las preguntas que nosotros hacemos, y son parte de los planteamientos que les hemos hecho a la señora Fiscal General de la República, porque además, la realidad es que estas medidas económicas, que le ponemos el nombre que querramos, pero la verdad es que en la práctica son una devaluación de nuestra moneda, afectan directamente al ciudadano común. Cuando usted va a la panadería y no hay pan canilla, porque no hay trigo, y acaban de anunciar la importación de importantes cantidades de harina para poder hacer el pan, cuando usted va al supermercado y no consigue los productos de la cesta básica, o cuando usted va a la farmacia o a la perfumería y no consigue los productos de higiene personal, es porque se robaron los dineros de los venezolanos. Entonces, ¿qué estamos exigiendo nosotros? Nosotros queremos que nos digan quiénes se robaron el dinero, porque los responsables de esto, Eduardo, y es importante poner las cosas en negro sobre blanco, no son los ciudadanos que con su dinero viajan al exterior, a los cuales ahora se les ha reducido el cupo de una manera verdaderamente absurda, porque cuando tú evalúas los números de Cadivi, la realidad es que más del 90% del dinero se va en importaciones, el otro 10% restante se va entre las remesas, los estudiantes y los viajeros, de tal modo que viajeros no puede constituir más de entre un 2 y un 5% del total de los recursos. Entonces, de vuelta, le están metiendo el dinero, le están metiendo la mano en el bolsillo a la gente, que hoy gana la mitad de lo que ganaba antes de las medidas de Ramírez, y no tenemos aún hoy publicada la lista de la burguesía parasitaria que se llevó el dinero de Cadivi con la complicidad de los funcionarios que evidentemente le otorgaron estos recursos. Pasemos a otro tema antes de que se agote el tiempo, referido a la CELAC, su balance como diputada ante el Parlamento latinoamericano. Algunos analistas han criticado el hecho de que toda esa cantidad de presidentes del Caribe y de Latinoamérica se hayan retratado con el presidente de Cuba, por ejemplo. Sí, eso indiscutiblemente para nosotros es una crítica fundamental, pero yo le añadiría a eso la forma como Raúl Castro le dio órdenes a Nicolás Maduro delante de todo el mundo cuando le dijo hay que hacer tal cosa y tal cosa y Maduro dijo que sí, nosotros no podemos recibir órdenes como país, como nación soberana de nadie. Y adicionalmente yo quisiera destacar dos cosas si tú me lo permites. La primera es que Maduro habla de declarar al Caribe como zona de paz. Yo quisiera que empezara por Caracas, quisiera que empezara por Venezuela, donde lamentablemente el tema de la inseguridad ciudadana es una cosa que nos aqueja brutalmente a cada uno de los venezolanos, donde además aquí paradójicamente se paraliza un nuevo sistema de patrullaje policial porque Maduro no está, como que si los muertos en la calle pudieran esperar que regresara Maduro. Y lo segundo es que seguimos de cumbre en cumbre. La CELAC sigue siendo solamente una cumbre de presidentes mientras no haya un organismo legislador que acompañe a este ente, pues a esta cumbre, pues seguimos de cumbre en cumbre y eso no redunda. Realmente cuando uno analiza al final del día los resultados de este tipo de reuniones en ningún beneficio para nuestro país. Por eso desde el Parlatino, no solamente desde el Parlatino Venezuela, sino desde el Parlatino regional, hemos venido abogando por que el Parlatino pase a ser de alguna manera el Parlamento de la CELAC, para que eso pueda verdaderamente redundar en beneficio para los pueblos y no en un gasto innecesario de nuestros recursos, sobre todo en una situación económica tan grave como la que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, Delsa Solórzano, gracias por esta visita, quedaremos pendientes para otra oportunidad. Quedan muchos temas siempre de interés para la gente. Muchísimas gracias. Delsa Solórzano, diputada del Parlatino, vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo.